Música Bien, seguimos en nuestro programa del día de hoy Es el momento de tener a nuestra invitada Ana, buenas tardes Buenas tardes, un placer estar acá Bueno, una trayectoria de vida hasta aquí Muy linda porque sos parte de una ONG Que trabaja con gente que necesita ayuda Sí, soy voluntaria de Techo Que en realidad se cambió y ahora te dicen Organización de la Sociedad Civil En vez de ONG, sos de ese centro Sí, estoy en Techo de hace cuatro años más o menos como voluntaria Y arranqué porque mi hermana empezó en 2012 Apenas se vino a vivir acá Y yo también en 2014 vine y me interesó y también me sumé ¿Desde dónde viniste? De Rufina, soy ¿Y por qué ser parte de esta organización? ¿Qué es lo que te llevó a ser parte de eso? Más allá de la relación con tu hermana Y me parece interesante poder ayudar a las personas Desde el lugar que podemos Porque es un voluntariado, como bien dije Y no te demanda tiempo O sea, vos le podés poner el tiempo que vos quieras Y las personas son súper agradecidas De recibir ayuda ¿Cómo se trabaja la organización? Mirá, a partir de 2016 se pararon las actividades de construcción Somos conocidos por hacer viviendas de emergencia Pero ahora el techo no se está construyendo acá en Rosario Pero sí se va a los barrios Y se trata de ayudar a los vecinos desde el lugar que podemos Para que puedan arreglar los barrios con proyectos propios O sea, nosotros vamos, tratamos de organizarlos Y de que vayan a las reuniones Y de que se junten todos los sábados Que vamos los sábados a la mañana Y hacemos que propongan ellos los proyectos que necesita el barrio Puntualmente, ¿qué construyo? Nosotros hacemos viviendas de emergencia Pero en este momento acá, como no lo estamos haciendo Tratamos de hacer otro tipo de ayuda Por ejemplo, yo soy voluntaria en Piamonte Que es Ovidio de Lagos al Fondo Ahí lo que hicimos, la primera actividad que hicimos con los vecinos del barrio Fue acomodar los cables de luz Y poniendo postes de luz en las esquinas Porque tenían palos de madera súper finitos Y estaban las conexiones totalmente irregulares Y estaban mal enganchados los cables y muy bajitos Entonces, súper peligroso Ha muerto un montón de gente en los barrios así Y tratamos de que puedan corregir eso Y con donaciones, consiguiendo donaciones Consiguieron donaciones de los postes de la EPE Y los cables los consiguió un chico también que trabaja en una empresa Y bueno, tratamos de ayudar así Los vecinos organizándose y pidiendo O sea, mandando cartas y todo eso Para poder conseguir lo que quieran ¿Con las donaciones en qué sentido trabajan? ¿Buscan por propia cuenta? ¿O van, digamos, a hacer alguna actividad de organización para recaudar fondos? Puntualmente, si los vecinos pueden conseguir por ellos mismos las cosas Es mejor para ellos, ¿no? Que no tengan que recibir tanta ayuda de nosotros Porque la idea de Techo es ir y ayudar a que se organicen Y que el día de mañana no existen de nosotros Pero si los tenemos que ayudar, puede ser Techo se financia a través de aportes de empresas o de particulares Y también en base a la colecta que fue el fin de semana pasada No sé si han visto a los chicos de Techo pidiendo Que eso cubre gran parte del presupuesto de Techo Y Techo no está solamente en Rosario Sino que tiene nueve sedes acá en distintas provincias de Argentina Y también está en varios países de Latinoamérica Porque surgió en Chile por los terremotos que hubo en el 96, si no me equivoco ¿Cómo localizan una zona a la que deben ayudar? Nosotros sabemos que hay más de 150 asentamientos en Rosario y alrededores Eso lo decide la directora y un equipo de trabajo que tienen Y vamos a distintos barrios que vemos que están tabulados en base al RAI Que le decimos nosotros que es el reglamento de asentamientos informales Ahí se fue a todos los barrios Y el último que se hizo fue en 2015 Se fue a todos los asentamientos Y ahí quedaron todos guardados en un documento En base a eso miramos el documento Y elegimos, preseleccionamos 10 barrios Fuimos a los 10 barrios Esto fue el año pasado Fuimos a los 10 barrios Y hablando con distintos referentes de los barrios Se eligió O sea, se analizaron esas entrevistas Y se eligieron 3 barrios Que quedaron preseleccionados Para el proceso este de elegir a uno solo Y analizando y comparando las entrevistas que tuvimos Decidimos que quedara uno solo Y así se fueron eligiendo todos los barrios Ahora de hecho están en 5 barrios Me voy a la finalización del trabajo De alguna obra de caridad que realizan ¿Tu sensación cuál es? Una vez que termina Eso que se propusieron No, satisfacción porque los vecinos son súper agradecidos Generalmente Yo he ido a varios barrios Y siempre te reciben de la mejor manera Y son súper respetuosos ¿Se es gente que se quiere sumar a esta organización? ¿De qué manera lo deben hacer? Y la oficina de Techo está en Córdoba Entre Lagos y Callao Y hay reuniones de información Creo que son los jueves a las 6 de la tarde Y si no se pueden Pueden buscar el voluntariado En Voluntarios Techo Rosario en Facebook Y si no se puede ser� Con el sobrevo 맞아요 Contribuos en Google Econoconro Contribuos en Facebook Les habla Enzo Ponce y hoy damos una nueva bienvenida al programa de Entrevistados Y hoy, como te hemos invitado de lujo a uno de los compañeros ingresantes del primer año de locución Que nos dirá nuestro nombre completo a continuación, qué edad y por qué vino Bueno, hola Enzo, para empezar Mi nombre completo es Alan Hesvin Lo del locutor, empecé locución por una cuestión de que me gustó mucho el tema del micrófono, de la cámara, me encanta Yo escuché que tu apellido es Hesvin Quisiera saber por qué hace apellido y de dónde proviene Bueno, el por qué no lo sé Pero es suizo-alemán, proveniente del cantón de Basilea Y bueno, tengo familia, todo, pero están las comunicaciones ahí, breves Ya nos contaste algo sobre por qué quisiste hacer locución Pero, ¿estudiaste alguna otra carrera o habías trabajado antes de venir a locución? Sí, había estudiado el año pasado, en 2017, comunicación social en la UNR, en la Siberia A mitad de año, por cuestiones personales, terminé dejando la carrera y me dediqué a trabajar Durante más o menos seis meses, cinco meses Y bueno, ahora la vida me trajo a un nuevo camino que es la locución Contanos algo personal tuyo, cuál es tu actividad favorita, tu pasatiempo favorito Mi hobby, por así decirlo, es el baile Bailo cualquier cosa, por así decirlo Pero hoy en día me dedico al DAP, que es el folclore libanés Hace cuatro años Contanos un poquito acerca de lo que es el baile libanés Y proviene del Líbano Bailarlo significa amistad, pasión, compañerismo Totalmente una de las frases que más recuerdo siempre Actitud mata talento Porque es la verdad O sea, es actitud a la hora de bailar o a la hora de hacer cualquier cosa que tenga que ver con un hobby Y con la última pregunta que cerramos para este programa de hoy Sabiendo que faltan dos años para recibirnos Imaginate si el día de hoy te recibiste de locutor ¿Por dónde te inclinarías? ¿Ser locutor de TV o ser locutor de radio? Me inclinaría a ser locutor de radio Porque, no sé, me siento mejor Pero las vueltas de la vida, dentro de dos años Capaz que me tira a ser locutor en televisión Hasta acá llegamos al programa de hoy con nuestro invitado Alan Henshwin ¿Querés saludar a alguien antes de despedirnos? No, vamos a saludarte a vos, agradecerte por haberme invitado Y eso, gracias Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos Nos vemos en el siguiente programa Hasta luego Buenas tardes Estamos aquí con Carolina Leyes Cantante coreuta de la ciudad de Rosario Ella pertenece al coro Damos la nota Carolina también es estudiante del ICET 18 Donde nos encontramos Contanos, Caro ¿Cómo te presentarías? Bueno, vos hiciste una muy buena presentación Cantante, a lo mejor me quedo un poco grande Estoy aprendiendo Pero bueno, sí, también me gusta mi estar Este primer como cantante Como estudiante en este caso Bien, Caro ¿Qué particularidad pensás que existe en los coros? ¿Cómo se relaciona la gente dentro del ámbito coral? Bueno, los coros son un espacio propicio para conocer gente También para formar grupos afines, digamos, a los que me gusta la música Además, armamos grupos también para hacer colectas, para el fiajo Para hacer actividades que tenemos para hablar con conocer Así que también se va formando de esa manera Además de la actividad coral específica y de cantar Formamos grupos para hablar más buenos series Para hacer, digamos, cosas solidarias Que interesante, me gustó eso de que en los coros son buenos lugares para conocer gente Y conociste alguna persona significativa en tu vida Que te haya marcado algún momento en un coro? Sí, bueno, de hecho desde mi historia personal ya está marcada por ese detalle Porque mi papá y mi mamá se conocieron en un coro Y bueno, después una de mis parejas fue una persona que era compañera del coro En este coro que estoy en la actualidad, específicamente no Pero además se forman muy buenos grupos de amigos Son grupos bastante solidarios también Qué interesante Me gusta mucho eso de que se agencian, digamos, autogestivamente para poder viajar Ustedes viajaron recientemente a Uruguay, según... Sí, sí, viajamos para Semana Santa Perfecto Bueno, claro, qué bueno que nos hayas podido traer esta información Es muy complicado saber cómo se manejan estos ámbitos como el del canto Porque a veces son poco accesibles Y tener aquí una coreuta que nos cuente cómo la gente se relaciona dentro de ese espacio Es excelente Así que muchísimas gracias Carolina Gracias a vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!